Lady García resultó herida al ser embestida por un vehículo mientras se desplazaba por el sector Vista al Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los detalles de lo sucedido fueron ofrecidos por Josefina García, hermana de la víctima. Ella iba pasando en la esquina caliente en Vista al Valle y una camioneta vino y se la llevó. Ella cayó del otro lado allá. Ella estaba presa, pero no sé qué ha pasado porque estaba presa y estaba en la ME allá, pero la jipeta estaba agarrada en la ME. Estaba presa y el señor estaba preso, pero supuestamente hasta las 24 horas solamente que lo suelta, en la cabeza todo. NTN, Joanny Paulino.